La vida es siempre un juego impredecible Entre sonrisas y momentos increíbles A veces brilla y otras veces el cielo oscurece Pero cada día el sol reaparece Tu cuerpo merece ser cuidado siempre Ese lugar sagrado que te contiene Únete a este lazo de amor y conciencia Queremos verte disfrutar con toda tu esencia Es tiempo de amar y sentirte amada Tiempo de cuidar tu cuerpo con toda tu alma Únete a este movimiento rosa de amor Queremos que tu vida siempre sea mucho mejor Te invito a un vuelo donde el vienes guía Hacer libertad, esperanza y alegría Te invito a danzar bajo el cielo estrellado A abrazar la vida y a vivirla con cuidado Tu cuerpo merece ser honrado siempre Es el lugar sagrado que te contiene Únete a este lazo de amor y conciencia Queremos verte disfrutar con toda tu esencia Es tiempo de amar y conciencia Es tiempo de amar y sentirte amada Tiempo de cuidar tu cuerpo con toda tu alma Únete a este movimiento rosa de amor Queremos que tu vida siempre sea mucho mejor Queremos que tu vida siempre sea mucho mejor El tiempo de amar y sentirte amada El tiempo de amar y sentirte amada Tiempo de cuidar tu cuerpo con toda tu alma Únete a este movimiento rosa de amor Queremos que tu vida siempre sea mucho mejor Oh, 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 oh ¡Gracias!